Bueno, ¡estamos listos! Digan conmigo, ¡estoy listo! Eras una persona súper espiritual. Este mensaje no es para ti. ¿Cuántas veces has planeado algo con todo tu corazón? Tal vez se trataba de un proyecto en el que pusiste todas tus esperanzas. Tal vez una relación, un negocio, una oportunidad que parecía abrir todas las puertas hacia el éxito que habías soñado. Y de repente, cuando estabas a punto de alcanzarlo, cuando todo parecía encajar, todo se desmorona. Los sueños que tanto habías acariciado se desvanecen. Y en su lugar, te enfrentas a una realidad dura y fría, muy alejada de lo que habías imaginado. Es en esos momentos de profunda desilusión cuando parece que la vida nos obliga a bailar con la más fea. Que nos sentimos tentados a rendirnos, a creer que todo ha sido en vano. Pero lo que no comprendemos es que, en esas circunstancias que parecen tan dolorosas, es donde los planes de Dios empiezan a revelarse de una manera que nunca habríamos anticipado. Uno de los ejemplos más poderosos de esto lo encontramos en las Escrituras, en la historia de Jacob. Un hombre como tantos otros, con sus sueños, sus aspiraciones, y un profundo deseo de alcanzar aquello que creía que le daría felicidad. Jacob, como tú y como yo, puso su corazón en un sueño concreto. El amor de una mujer. Raquel. Jacob estaba dispuesto a todo por ella. Tanto así, que trabajó durante siete largos años para poder ganar su mano. Cada día de esos años, mientras realizaba sus labores, mantenía su mirada fija en la meta. No importaban los sacrificios ni el cansancio, porque sabía que al final de ese esfuerzo, la recompensa sería suya. Así somos nosotros también, ¿verdad? Nos esforzamos, trabajamos duro, soportamos las pruebas, confiando en que el fruto de nuestro esfuerzo será todo lo que hemos soñado. Y finalmente, el día llegó. El día en el que Jacob recibiría a Raquel. Raquel, la mujer de su vida. Pero, en lugar de ese momento de felicidad y culminación, Jacob fue engañado. En lugar de Raquel, le entregaron a Lea, la hermana mayor. Lea, una mujer que él no amaba, una mujer que no había sido el objeto de sus sueños. Era como si, después de todo su esfuerzo, la vida lo hubiera traicionado. ¿Cómo te sentirías tú en esa situación? ¿Qué harías si, después de años de esfuerzo, lo que recibes no es lo que habías soñado? Muchos de nosotros hemos estado allí. Quizás no en una boda, pero en un momento clave de nuestras vidas, donde el resultado final no coincide con nuestras expectativas. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué después de todo nuestro esfuerzo, nos toca bailar con la más fea? Lea representaba todo aquello que Jacob no quería. Y muchas veces, nuestras propias Leas son las situaciones o personas que no esperábamos, que no habíamos elegido. Tal vez es el trabajo que no deseabas, la relación que no salió como habías planeado, o esa oportunidad que se cerró justo cuando pensabas que todo estaba a punto de florecer. La frustración, el dolor de no alcanzar lo que habías imaginado, es una experiencia universal. Pero aquí es donde comienza la lección profunda que esta historia nos enseña. Porque, aunque Jacob no lo sabía en ese momento, a través de Lea, Dios estaba obrando algo mucho mayor de lo que él podía comprender. Dios, en su infinita sabiduría, muchas veces nos entrega no lo que deseamos, sino lo que necesitamos. Y, aunque en el momento parezca un error, un fracaso, es a través de esas circunstancias que él moldea nuestro carácter, nuestra fe, y nuestras vidas para un propósito mayor. Lea, la mujer que Jacob no había elegido, sería la madre de varios de los hijos que formarían las tribus de Israel. Y aunque Jacob no podía verlo en ese momento, a través de ella, se estaba forjando una parte esencial del futuro de todo un pueblo. ¿Qué significa esto para nosotros? Que muchas veces, las bendiciones más grandes de nuestras vidas vendrán a través de aquello que inicialmente despreciamos, aquello que no habíamos planeado. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que, tal vez, esa decepción que estás viviendo hoy es la semilla de una bendición futura? En el momento, parece imposible verlo. Solo vemos el dolor, la frustración, la pérdida de lo que habíamos imaginado. Pero Dios, que ve más allá de nuestras limitaciones, está tejiendo una historia mucho más grande, mucho más gloriosa de lo que jamás podríamos escribir por nosotros mismos. Te pregunto, ¿cuántas veces has sentido que la vida te ha entregado a Lea? ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación que no querías, una en la que te sentías atrapado, como si todo tu esfuerzo hubiera sido en vano? Es fácil, en esos momentos, perder la esperanza, caer en la tentación de rendirse, de pensar que Dios nos ha abandonado o que no escucha nuestras oraciones. Pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe es probada, cuando nuestra confianza en Dios es puesta a prueba. Porque, aunque no podamos verlo ahora, Él está utilizando esos momentos de frustración para hacer algo mucho más grande en nuestras vidas. La historia de Jacob no terminó con Lea. Al final, también recibió a Raquel, la mujer de sus sueños. Pero fue a través de Lea que Dios comenzó a construir el futuro de una nación. Así que, cuando te toque bailar con la más fea, recuerda que no todo está perdido. Tal vez, lo que parece un error o una equivocación es en realidad una parte crucial del plan que Dios ha diseñado para ti. Las frustraciones que hoy enfrentas pueden ser las herramientas que Dios está usando para prepararte para algo mucho mayor. Lea, en la historia de Jacob, representa esas oportunidades que inicialmente despreciamos, esas situaciones que preferiríamos evitar. Pero, al igual que Jacob, debemos aprender a aceptar a Lea en nuestras vidas, sabiendo que Dios nunca se equivoca. Y aunque en el momento no lo comprendamos, cada paso en nuestro camino, incluso los más dolorosos, está llevando nuestras vidas hacia un destino glorioso. Ahora, te invito a que mires tu vida con otros ojos, a que, en lugar de enfocarte en lo que no tienes o en lo que salió mal, te detengas a preguntarte, ¿qué está haciendo Dios en medio de todo esto? ¿Qué está forjando en mí? Tal vez, no recibiste el trabajo que deseabas o esa relación no funcionó como esperabas. Tal vez, la vida te ha entregado a Lea en lugar de a Raquel. Pero recuerda, siempre hay un propósito divino en cada paso que damos. Cada frustración, cada puerta cerrada, es una oportunidad para confiar más profundamente en Dios, para rendirnos a su voluntad y para aceptar que sus caminos son siempre mayores que los nuestros. Como Jacob, tal vez no puedas ver el propósito ahora, pero algún día mirarás atrás y te darás cuenta de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba escribiendo una historia de redención. Es importante recordar que los tiempos de dificultad y frustración no son el fin de la historia, sino el preludio de algo mucho más grande. Jacob, en su humanidad, no podía ver el cuadro completo. Su dolor, su desilusión al despertar junto a Lea, era tan real como lo es el nuestro cuando enfrentamos nuestras propias desilusiones. Pero lo que Jacob no entendía en ese momento era que Dios no solo le estaba dando a Lea, le estaba entregando un legado. Porque de Lea nacerían hijos que marcarían el destino de una nación entera. Así ocurre con nosotros. Lo que hoy consideramos una derrota o una pérdida, en el futuro podría revelarse como el cimiento de algo extraordinario. Puede que no lo veamos ahora, puede que no lo entendamos mientras estamos en medio del dolor, pero Dios siempre está obrando, incluso en los momentos en los que parece que no lo está. El tiempo es uno de los elementos más difíciles de comprender para nosotros. Queremos que las cosas sucedan en el momento y de la manera que hemos planeado, pero Dios no opera bajo nuestros plazos ni nuestras expectativas. A veces, nuestros planes deben ser sacudidos, deben fracasar, para que los planes de Dios puedan florecer. En la vida de Jacob, esos siete años de trabajo no terminaron, como él esperaba. Pero, ¿qué habría pasado si todo hubiera salido exactamente como lo había planeado? ¿Qué habría sido de las tribus de Israel si Jacob hubiera recibido a Raquel sin más? Dios no solo quería darle a Jacob una esposa, quería darle un propósito. Y ese propósito incluía tanto a Lea como a Raquel. Cada una de ellas tenía un rol en el plan divino, aunque Jacob no lo entendiera al principio. Así es en nuestras vidas. Lo que hoy parece una desviación en nuestro camino, lo que consideramos un obstáculo o una barrera, puede ser precisamente lo que necesitamos para llegar a donde Dios quiere que estemos. Tal vez te encuentras en ese lugar ahora mismo. Tal vez has llegado a un punto en tu vida donde nada parece tener sentido, donde te preguntas por qué todo parece ir en la dirección equivocada. Quizás has trabajado duro, te has sacrificado, has dado todo lo que tenías y ahora te encuentras con Lea en lugar de Raquel. Es natural que sientas desilusión, que te sientas perdido. Pero permíteme decirte esto, ese momento de incertidumbre, ese cruce de caminos en el que te encuentras no es el final. Es solo el comienzo de una nueva etapa en el plan de Dios para ti. Jacob también se sintió confundido, traicionado, incluso desesperado al despertar junto a Lea. Pero Dios no había terminado con él. De hecho, apenas estaba comenzando. Y lo mismo ocurre contigo. Dios está escribiendo una historia mucho más grande de lo que puedes ver en este momento. Lo que hoy te parece una desviación es, en realidad, una parte crucial de tu destino. La vida está llena de leas y raqueles. En ocasiones recibimos lo que deseamos, pero muchas veces Dios nos entrega lo que necesitamos. Y aunque inicialmente no lo comprendamos, si confiamos en él, descubriremos que incluso esos momentos de frustración tienen un propósito. La clave está en cómo respondemos a esas situaciones. Podemos elegir lamentarnos, quedarnos atrapados en la decepción, o podemos elegir confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Jacob pudo haber renunciado, pudo haber dejado que la frustración lo consumiera, pero eligió seguir adelante, eligió confiar en el plan de Dios, aun cuando no lo entendía por completo. Y fue precisamente esa fe, esa disposición a seguir adelante, lo que permitió que el plan de Dios se cumpliera en su vida. ¿Y tú, qué harás cuando te toque bailar con la más fea? ¿Te rendirás? ¿Dejarás que la frustración te robe el gozo y la esperanza? ¿O, como Jacob, aceptarás el desafío y confiarás en que Dios está obrando, incluso en medio de lo que parece un error? Porque la verdad es esta, no hay errores en el plan de Dios. Cada paso, cada obstáculo, cada momento de frustración, es parte de un proceso mucho mayor. Es en esos momentos de dificultad cuando nuestro carácter se fortalece, cuando nuestra fe se afina. Y, si permanecemos firmes, si seguimos adelante confiando en que Dios está obrando en nuestras vidas, eventualmente veremos el fruto de esa fe. Porque, al igual que Jacob, al final también recibirás a Raquel. También llegarán los momentos de victoria, los momentos en los que verás cumplidos los deseos de tu corazón. Pero antes de eso, es necesario pasar por el proceso. Es necesario aprender a bailar con Lea. Así que, cuando te enfrentes a momentos de incertidumbre, cuando los planes no salgan como esperabas, recuerda que Dios está en control. Recuerda que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Y confía en que, al final, todo aquello que parecía una frustración, todo lo que parecía una desviación, será revelado como una parte esencial de tu destino. Porque Dios no te ha abandonado. Él está contigo, incluso cuando sientes que todo está perdido. En los momentos más oscuros de tu vida, cuando parece que has sido olvidado o que tu esfuerzo ha sido en vano, ahí es precisamente donde su presencia es más fuerte, donde su propósito comienza a cobrar forma. Dios no sólo ve el momento presente, Él ve el futuro, el gran cuadro que aún no se ha revelado ante ti. Lo que parece hoy una decepción será, más adelante, una pieza clave en la gran obra que Dios está pintando en tu vida. Tal vez ahora sólo veas trazos dispersos, líneas que no tienen sentido. Pero al final, cuando todo se alinee según su voluntad, verás que cada línea, cada detalle, tenía un propósito. Y lo que hoy parece una pérdida, se convertirá en una victoria. Dios nunca dijo que el camino sería fácil. Nunca prometió que no enfrentaríamos momentos de dolor, de frustración, de incertidumbre. De hecho, a menudo nos lleva por caminos que no habríamos elegido por nuestra cuenta. Pero esos caminos, aunque difíciles, son necesarios para nuestro crecimiento, para nuestra transformación. Porque el destino no es sólo el lugar al que llegamos, sino la persona en la que nos convertimos a lo largo del viaje. Dios nunca dijo que el camino sería fácil. Nunca prometió que no enfrentaríamos momentos de dolor, de frustración, de incertidumbre. De hecho, a menudo nos lleva por caminos que no habríamos elegido por nuestra cuenta. Pero esos caminos, aunque difíciles, son necesarios para nuestro crecimiento, para nuestra transformación. Porque el destino no es sólo el lugar al que llegamos, sino la persona en la que nos convertimos a lo largo del viaje. Jacob se enfrentó a una elección después de recibir a Lea en lugar de Raquel. Pudo haberse llenado de amargura. Pudo haber abandonado el camino y dejado que la frustración lo consumiera. Pero en lugar de eso, eligió confiar en Dios. Eligió seguir adelante, aun cuando no entendía el porqué de lo que había ocurrido. Y en ese proceso, Dios no sólo le entregó a Raquel, sino que también le bendijo con un legado a través de Lea que cambiaría la historia del mundo. Tú también enfrentarás esa elección en tu vida. Cada vez que la frustración toque a tu puerta, cada vez que los planes no salgan como esperabas, tendrás que decidir. ¿Me dejaré consumir por la amargura o confiaré en que Dios tiene un propósito más grande? Porque la frustración es un maestro exigente. Pero uno de los más sabios. Nos enseña a soltar el control, a rendirnos a la voluntad de Dios y a confiar en que, aunque no entendamos el porqué de lo que estamos viviendo, Dios nunca deja de obrar. La pregunta no es si enfrentarás momentos difíciles, sino cómo responderás a ellos. Y la respuesta que elijas determinará si tu vida se convertirá en una tragedia o en una comedia. Como Jacob, podemos estar tentados a lamentarnos, a hundirnos en la desilusión cuando lo que recibimos no es lo que esperábamos. Pero, si elegimos confiar, si elegimos seguir adelante con fe, veremos cómo Dios transforma lo que parecía un error en una bendición. En la vida, no siempre bailamos con Raquel. A veces, la vida nos empuja a bailar con Lea. Y esos momentos, aunque duros, son los que moldean nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra confianza en Dios. No hay gloria sin lucha, no hay victoria sin batalla. Y, a menudo, es en esos momentos de lucha que encontramos nuestra verdadera fortaleza. Jacob encontró en Lea más de lo que esperaba. Encontró no sólo una esposa, sino una herencia, una parte esencial del plan de Dios para su vida y para las generaciones futuras. Lo que comenzó como una decepción, como un desvío inesperado, se transformó en una bendición que marcaría el curso de la historia. Así es como Dios obra. Él toma nuestras frustraciones, nuestras decepciones, nuestros planes rotos y los transforma en algo mucho mayor de lo que jamás podríamos imaginar. Y cuando llegue el día en que mires hacia atrás, cuando veas el camino que has recorrido, te darás cuenta de que cada paso, incluso los más dolorosos, eran necesarios para llevarte al destino que Dios tenía preparado para ti. Porque los planes de Dios siempre triunfan. Incluso cuando los nuestros fracasan, incluso cuando nos toca bailar con la más fea, podemos confiar en que Dios está escribiendo una historia de redención, de victoria, de propósito. Recuerda siempre esto. Aunque en el momento no lo entiendas, aunque ahora te parezca que todo está perdido, Dios está obrando y su plan para ti es mucho mayor de lo que puedes ver ahora. Confía en Él, sigue adelante y verás cómo, al final, todas las piezas encajan. Mientras dure la música, hazte un favor, continúa bailando con la más fea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!